A las avisadas de su amiga Vanecita, porque Vanecita está de cumpleaños ¡Cumplea, zarosa! ¡Vamos Vanecita, feliz cumpleaños! ¡Para ti! ¡Vamos a vestir! Estoy pensando en ti, me dijo así cuando la vi Me dice que te quiere y desea verte una vez más Tu vida en el día no ha pasado, que no me hagas sufrir ni mal Pero nuestro día ha terminado, por ser chica presumida Por ser chica presumida Tu vida en el día no ha pasado, que no me hagas sufrir ni mal Pero nuestro día ha terminado, por ser chica presumida Por ser chica presumida ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡De cajita, Jorgita! ¡Vamos Pamela! ¡Mucho cariño! ¡Vaida Yeti! ¡Va a ver el bárgamo! ¡Jorgito! ¡Presumita, deja de rogarme, mi amor! ¡Rómate con mi corazón! ¡Presumita, no, no, no te da perdón! ¡Presumita, presumida! ¡Presumita, deja de rogarme, mi amor! ¡Rómate con mi corazón! ¡Presumita, no, no te da perdón! ¡Presumita, presumida, presumida! ¡Se goza y se vaya ya de hoy, mi gente! ¡Janecita, feliz cumpleaños! ¡La Divina de Cárcamo! ¡Presumita! Vamos a bailar, a bailar Feliz laio, felicita Que el mundo se va a acabar Lo mejor le deseo es ir esa noche Que sea mucho salvo más Estoy pensando en ti Me dijo así cuando la vi Me dice que te quiere Y desea perdóname más Y me diría lo cansado Que nunca más sufrir ni más Los dos ya terminaron Por ser chica presumida Por ser chica presumida Que me dice que te quiere Que nunca más sufrir ni más Los dos ya terminaron Por ser chica presumida Por ser chica presumida Eso que es ahora Hay oquice, producciones Muchita, García, no hay más Presumida, déjate rogarme, mi amor Por rompete con mi corazón Presumida, no, no, no tendrás perdón Por ser chica presumida Presumida, eh, eh, eh La ropa de rogarme, mi amor Por rompete con mi corazón Presumida, no, no tendrás perdón Por ser chica presumida Presumida, no, no tendrás perdón Y la mano se arriba Todo el mundo Y la llena se arriba Todo el mundo Vamos mi gente Libra Norte Hoy día Vanecita Está de Cumpleaños Al lado de su amor Sulce, bebé Y ansito, fíjate Feliz 15 años, Vanecita La gana de Chambelán Ya ves, tranquila, tranquila Ya bajan las escaleras, Vanecita Hoy día bajan por los escaleros De todos, venenos Y con las cámaras de audio 15 Producción es Rico Palau Luchita García Hace tiempo Quiero decirte Que te quiero Hace tiempo Que te llevan En mi corazón Como un regalo Te ofrezco Mi gran cariño A cambio Que tú eres Todo ese amor Los días pasanán Los meses pasanán Los años pasanán Pero mi amor No te olvidarán Los días pasanán Los meses pasanán Los años pasanán Pero mi amor No te olvidarán Queremos esta noche, Cerebro No te dejo cruzar El mundo, Pinti Conquistar el mundo, Pinti Y cocina, Cerebro Salud, salud Allá Oh, Cerebro A los tiempos Queremos esta noche, Cerebro Salud, salud Estoy con C Y con las manos arriba Eso La chela hasta arriba Eso Los brazos hasta arriba Eso Y las piernas al hombro Hace tiempo Quiero decirte Que te quiero Hace tiempo Que te llevan En mi corazón Como un regalo Te ofrezco Mi gran cariño Los meses pasanán Los meses pasanán Los años pasanán Pero mi amor No te olvidarán Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Te veo por todas partes Y en la noche Sueño contigo Ya no puedo, ya no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sueño contigo Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo olvidarte Te veo por todas partes Te veo hasta en el baño Y en la noche Sueño contigo Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo olvidarte Te veo por todas partes Y en la noche Yo sueño contigo Y en el día Solo pienso en tu amor Y en la noche Ya no puedo ni dormir Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y en el día Solo pienso en tu amor Y en la noche Ya no puedo ni dormir Pensando en ti 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 Pensando en ti